y hay la boca ya se que es tu segundo riente baja un poquito mas no penses en el diente, pensaba en en una beach playa me siento esta super pink no pensaba no pensaba no pensaba si no pensaba no pensaba si el trabajo lo tiene bien así que trabajó a otro no con un hilo que lo hiciste no me acuerdo que será muy liso por eso no pues lo hice con este problema y que sale para arriba y un trabajo de bolas de bolas de así me ¡Vamos! ¿Tú? ¿Ya? ¿Ya tú tienes? ¿Ya? ¡Dá! Dá la boca... No, no, él lo tienes todavía, papi. Ahí lo tienes. Ya casi te caigo. ¿Ya tenés todavía? no te lo puedes quitar todavía es que quiero limpiárselas un trato donde está? no Katia, ahí lo tengo ahora te voy a ir por ahí, ¿te lo vas a tratar? yo duro jajaja si, por favor con agua super muy bien muy bien I'm hoping on the third song too Because again, as much as I love that song And I was so rocking with you through the whole thing Because I love that song It wasn't right for you Alright